¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que el juego es como de... ¿Cómo decirlo? Los personajes, no sé si son ratones, u osos, o... Son así, ¿vale? Son animales Y... Vale, que pinta bien, tutorial, hacemos el tutorial ¿Qué pone aquí? Default Vamos a hacer el tutorial Venga, vamos a hacer el tutorial Para no estar perdidos y enterarnos un poquito de todo Ay, espero que el tutorial no sea solo leer Los Blackfoot han recibido un poderoso golpe por parte de la temible casa Ender Lando busca venganza Tú y otros leales a la causa tienen la tarea de poner las rodillas Ah, de poner de rodillas, perdón A la gran ciudad de Downs Point Pero las probabilidades están en su contra Información del equipo Esta barra indica el número de cartas en tu mazo El número de los miembros de tu equipo Y la cantidad de Florence que posees Ah, puedes como contratar O tener... ¿Veis? Aquí está Miembros en tu equipo Es un poquito a lo Slade Spire También en ese aspecto Que tienes personajes, ¿vale? No uno solo, como Slade, que eres tu héroe Sino que tienes varios Y los vas, pues, cambiando Y demás, está muy bien Cada uno tiene sus habilidades Está guay, tío Intenta clickeando el icono mazo Eh, vale Estas son las cartas que llevarás al combate Esto incluye cualquier carta que un personaje esté equipada Si muere, la carta también se va O sea, si el equipo la carta Un personaje y mi personaje muere Pierdo la carta Intenta clickeando el equipo Para ver la pantalla de equipo de tus personajes Esto es una mangosta, ¿no? Aquí puedes ver a todos los personajes en tu equipo Es un equipo pequeño por ahora Y está en mala forma Intenta seleccionar un personaje Winsmith, nivel 1 Está malo de vida, ¿eh? Tiene equipada el ataque de hacha Hace 8 de daño Si el objetivo tiene la defensa rota Obtiene 2 más Patea de personaje Aquí puedes ver las cartas que tiene equipado el personaje Este personaje tiene hacha equipada Con su carta de arma principal Ah, principal y secundaria Vale Eh, las hachas pequeñas Un hacha de una mano Como indica el lado superior derecho de la carta El lado superior derecho de la carta ¿Cómo? Hacha, sin más, ¿no? Espacio para arma secundaria está libre Y podría ocupar otra carta de arma de una mano Puedes ponerte dos cartas de una mano, ¿ok? O me imagino que en la primaria Simplemente una de dos manos ¿Qué significará esto y esto? Las armas de dos manos Granada, espadón, etcétera Ocupan ambos espacios ¿Vale? Camino de calles La campaña tomará lugar a través de diferentes calles Cada una con un enemigo de élite al final de ella ¿Ok? Camino de calle 3 Cada camino de la calle lleva un servicio Cuando estés listo con el servicio y peleado al élite ¿Cómo? Vale, está mal traducido Seguirás a la próxima calle Cuando limpies ¿Vale? La calle Cartas de campaña Las cartas a tu izquierda y derecha Tienen contador de cuenta regresiva Cuando selecciona una carta Los contadores de las otras cartas comenzarán a disminuir Cuando lleguen a cero Serán removidos de la calle Ok Tu personaje está gravemente herido Será mejor que lleves remedio herbal Y lo cures si quieres sobrevivir en la próxima pelea ¿Qué es remedio herbal? Esto, ¿no? El último abrebaje secreto de los Blackfoot Tiene una gotera Pero el horrible líquido todavía hará dentro Hará efecto Perdón Cure el equipo un 100% A ver El equipo se ha curado hasta un 100% Vale, ok Entiendo Si yo uso una Esto disminuye Y si lucho Va disminuyendo aquí también ¿No? Hay tres enemigos Supongo, ¿no? Hay que luchar Supongo Parece el túnel Bloqueado Parece el túnel No hay nada, ¿no? Hay que luchar Supongo Dos guardias bloquean el camino Hacia su compañero Tendrás que enfrentarlos Vale, ok Está un poquito bajo el volumen, ¿no? ¿Queréis que lo suba? Decidme si está bien el volumen, ¿vale? En el vídeo Quiero decir en los comentarios Porque esto es un directo Vitalidad y armadura Vitalidad es la salud del personaje Si llega cero El personaje muere Y se lo elimina el equipo La vitalidad persiste un combate a otro Ok Defensa otorgada por la armadura De un personaje bloquea el daño Se aplica al comienzo de cada combate Mejores armaduras pueden ser requeridas Más adelante en el juego Ok Resistencia y voluntad Estos son los números que decíamos antes Tiene dos de resistencia Y uno de voluntad ¿Qué significa cada cosa? Todos los personajes tienen Estadísticas de resistencia Lo de la izquierda Y la voluntad La derecha Resistencia se repone Al máximo Todos los turnos Me imagino que son la Las acciones, ¿no? La voluntad, no Las cartas cuestan resistencia Ok Y voluntad para hacer jugadas Un personaje solo puede jugar una carta Si tiene suficiente cada una Sí, dos puntos de acción Vitalidad defensa Y puedo ver las intenciones ¿Dónde puedo ver las intenciones? ¿Cuál es la intención? Ah, la intención es que va a atacar de ocho, ¿no? La intención es que va a atacar de ocho Estos enemigos quieren atacarte Con ocho de daño cada uno Puedes ver a quien está enfocando A pasar el cursor por encima de ellos Y esos tíos se han encerrado en rojo Ok Sí Los enemigos atacan respecto a la orden de su posición Estos enemigos están ambos En el rango delantero Pero encontrarás otros en el rango posterior Ok, atrás, ¿no? Arqueros y esas cosas Las cartas de armas Solo pueden ser jugadas Por el personaje que está ocupando Esa arma El símbolo en la parte superior de la carta Coincide con el símbolo del personaje Ok Este simbolito Es el de él Intenta usar hacha para atacar al enemigo Vale Ok, le he quitado seis de armadura Y dos de daño Tu personaje obtuvo carga Carga es un efecto de estado Los efectos de estado Pueden ser activados de varias formas en combate Puedes pasar sobre un estado Para saber qué hace Carga incrementa daño En el próximo ataque La próxima vez que este personaje ataque O por cada ataque En un ataque múltiple El daño se incrementa Por la acumulación de cargas Luego se renueva la carga O sea que le puedo volver a pegar Con esto Que hace uno por tres Hace tres Más dos Serían cinco Dice Algunas cartas Infligen varios ataques De una sola vez Como empuje Que inflige uno de daño Tres veces Tres veces Con los ataques múltiples Cargas se aplica A cada ataque en cadena De tus aros en un enemigo O sea Haces Uno más dos Por tres Efectivamente Haces uno más dos Por tres Gracias a la carga Ok Les has mostrado ¿Les has mostrado? Ahora estás sin resistencia Pero una de tus cartas Cuesta cero Que mal traducido está ¿No? Pero bueno Se agradece que lo hayan hecho Al menos Es tiempo utilizarla Tengo esta Que no cuesta Ni resistencia Ni voluntad Infligen si hay daño Al oponente Con la vitalidad Más baja No puedo ser Ninguna de estas ¿Vale? Ok Le quito la armadura Ya no puedo jugar Más cartas Por lo tanto Deberías terminar el turno Al final del turno Todas las cartas En tu mano Van a la pila de descarte Como es Lady Spire Al comienzo del próximo turno Robarás cartas De tu mano De tu pila de robo Esta de aquí Si no hay suficientes La pila de descarte Se baraja La de robo Ok Como es Lady Spire Me voy a atacar de seis De ocho No tengo armadura No pasa nada Ok Se ha puesto seguridad Números ¿Qué es esto? El comienzo del turno Si el personaje Tiene tres o más aliados Su defensa Se eleva a diez Este enemigo Planea hacer más daño Es mejor si lo paramos Usa cero filado Para terminarlo Piensa hacerme seis de daño Inflige daño de arma Ocho Aplica cuatro sangrados Pero como no tiene armadura Le mato supongo Vale Alcanza la victoria Después de tres turnos Noventa y cinco Florence Y obtengo una carta Recompensa Recompensa con experiencia Que se divide a otros personajes Ah Suben de nivel los personajes No es obligatorio elegir carta Vale No es como en el El de los piratas ¿Os acordáis? Que era obligatorio elegir carta Cosa que nunca me gustó Habilidad Inflige daño al oponente Con la victoria más baja Robas una carta Y obtienes Un vigor Pero la próxima vez Que el personaje utilice resistencia Se reembolsa Y se elimina vigor Se reembolsa la carta Supongo Habilidad Aplicas tres Marcados Los marcados son Cuando el personaje muere Acumulaciones de Armadura rota ¿Puede ser? A las de marcado Del personaje son aplicadas A los otros mismos del equipo Vale Se nos pasa a otro ¿No? Se me hace una raza en el rango Aplicas también a Brumar Muy complicado esto No va a elegir nada Fíjate Como es el tutorial Viene un combate más ¿No? Ah no Un evento Un evento Victoria Felicitaciones Salido victorioso Revelando tu compañero Elige un viejo amigo Para agregarlo a tu equipo Cualquier carta que él tenga equipada Se agrega a tu mazo Ok Ha sido emboscado Bloquea todos los caminos restantes Resolver cualquiera de estas cartas Las eliminará todas Ha sido emboscado Vale Tengo a Hemelin A ver a Hemelin ¿Qué hace? Que grande ¿No? Tiene espadón Espada de dos manos Tiene dos de resistencia Y uno de voluntad Ataca a todos los objetivos del rango Hostias Ataca en área ¿No? Armadura mediana Empiezas cada combate con 14 Y empiezas cada combate con 14 Eso mola un montón ¿Eh? Vale pues vamos a luchar supongo Me falta como sonido ¿Verdad? Vale tu turno Rango del enemigo Tenemos uno atrás Ok El próximo rango por atacar Está indicado por la vara roja Si matas a todos los enemigos En el rango activo El otro rango tomará su turno Vale todos me van a atacar Este me va a atacar al gordete Este me va a atacar al gordete Las cartas son jugadas Por el personaje activo Las cartas solo pueden ser jugadas Si este personaje Tiene suficiente resistencia Y voluntad Cartas de arma Y talento Solo pueden ser jugadas Por sus portadores Las cartas son remarcadas Si pueden ser jugadas Por el personaje activo O sea por ejemplo Esta solo la puedes jugar Por la mangosta Vale Mi personaje activo ¿Cuál es? Ah yo le selecciono ¿No? Tipo meter un tajo en área Bastante guapito ¿Verdad? Le pega a los dos Vale ¿Puedo utilizar esto? Entonces tengo que seleccionarle a él Y atacar ¿Por qué no puedo? Ataca al enemigo En el rango posterior Con hacha Y luego termina con empuje Después puedes aliviar Al tu enemigo sin piedad ¿Por qué le pego a él Y no los de delante? Vale Con la carga Matamos a uno sin piedad Y debería pasar turno Porque esto no lo puedo hacer ya Este le va a atacar de 8 Bueno no me va a hacer daño Vale Me pega de 8 Pero no me hace nada Y le matamos Vale Y la experiencia Ah Wayne Smith Ahora es nivel 2 Habilidad Manos rápidas Robas dos cartas Y obtienes Preparación Al inicio del turno Robo una carta adicional Por cada acumulación Obtienes armadura Igual a la armadura De los personajes adyacentes En el mismo rango Esto creo que es muy bueno Lo que pasa es que me pide 3 de resistencia Y mis personajes tienen 2 No voy a poder usarlo nunca ¿No? Golpe profundo Inflige 5 de daño Si el oponente está en el rango posterior Le inflige 12 Me voy a llevar esto Mira 32 de vida Un personaje subido de nivel Desbloquea una carta Vale Talento Falsa apertura Obtienes Anticipación La próxima vez que el personaje Pierda vitalidad por un ataque Obtiene 20 armadura Por cada acumulación de Anticipación Joder Esto es muy bueno ¿No? Esto es muy bueno Talento Pierdes toda resistencia Obtienes X En carga Bueno Para rematar Está bien Talento Inflige 8 de daño al objetivo Y a todos los enemigos De la misma raza Esto es bueno Pero me gusta el talento Lo hace muy tanky Lo que pasa es que yo no quiero Que él sea tanky Le va a dar el talento Entonces es una carta de talento Esto no hace falta jugarlo ¿No? Ah sí, sí Hay que jugarlo Cuesta 2 Pero esto no Aumenta tu resistencia voluntad Ah, vale Puedo elegir que aumentar Puedes aumentar la resistencia Qué guay Eso está muy bien, eh Eso me gusta mucho Puedo elegir que le subo Abre la cotilla Y entras en la ciudad 17 Combate Vale, me estoy obligado a pelear Sí o sí, ¿no? Vamos a pelear Ah, por el centro Por la calle del centro Vale, las ratitas Infliges daño de arma 8 y aplicas 4 sangrados Eh... 1 por 3 Golpe profundo Si el oponente está en el rango posterior Vale, no está en el rango posterior Da igual Ataca a todos los objetivos del rango Vale, tú vas a atacar a todos los objetivos del rango Pum, pum Y... ¿Puedes hacer algo más? No puedes hacer nada más Señora Mangosta Le aplico sangrado, ¿no? Sí, al comienzo de cada turno El personaje recibe daño a volitalidad Igual la acumulación de sangrado Disminuye en cada turno Bueno Entonces este muere En su primerísimo turno se muere Y puedo pegarle a este, ¿no? Vale Se muere Y él le pega Le pega la armadura Lo cual no me hace nada Se mueve Hacia abajo Postura estable Obtienes 15 armaduras El personaje obtiene Pacificado No puedes rejugar cartas Ah Replegarse Aplica 5 armaduras La lea objetivo Mueve intercambio la posición Vale Ok Sencillo Hacer afilado es muy buena, ¿eh? Infliges daño de arma Y aplicas 4 sangrados Me pareció muy buena esta carta Patada de barrido El mismo objetivo Muevelo en una posición libre De su rango Obtienes cuerpo a cuerpo Cada vez que te personas Ataque un oponente En la misma línea Obtienes 6 de armadura Y desterrar No, no voy a irme nada Vale Se descartan las 3 Y ahora tengo 3 opciones nuevas, ¿no? Un par de guardias Están rondando a un oso negro Esto es un evento Puede ser El calor de la ciudad Seca la garganta Y la tensión del combate Pasa la cuenta Existe la posibilidad De meterse en una cervecería No es un brebaje Blackfoot Pero cumple su función Me cura un 50% No me hace falta curarme Esto modifica mi mazo Ahora parece un buen momento Para descansar un poco Puede haber algo Que aprender aquí A ver aquí A ver qué es Esto parece un buen momento Para tomar un pequeño descanso Quizás una oportunidad De aprender algo nuevo Siempre podemos aprender El uno del otro Duplicar una carta O entrenar solo No hace más que reforzar Tus errores Partir Duplicamos una carta ¿Qué podemos duplicar? Que me guste mucho Podría duplicar La ser afilado La pude haber cogido Antes Pero me gusta mucho habilidad Me gusta mucho esta Porque no cuesta nada Voy a duplicar esta No sé si es la mejor opción Pero bueno Curarme Patrulla pesada Esto que son élites ¿Y esto? Gran muchedumbre Está bloqueado ¿Por qué está bloqueado? Una gran muchedumbre Se reúne bajo los puestos Del mercado Están apretados como sardinas Intentando comprar y vender Parece difícil pasar entre medio ¿Por qué no puedo liberarlo? ¿Qué significaba el 3? Ah, aquí iban disminuyendo ¿No? Pues tendrá que Tendrá que luchar Ha reducido a 2 ¡Hostias! Oye, oye, oye Aquí veo mucha gente Muy fuerte A ver tú Ok Este va a atacar de 10 De 10 y de 10 Me van a pegarle mucho ¿No? Y este le va a pegar a la mangosta Todos le van a pegar a la mangosta ¿Por qué? Podemos matar a uno, ¿no? Entonces puedo hacer Matarle directamente Grabas una carta Obtienes vigor Puedo pegar Al gordete ¿Qué tiene este? Hombre, furia Vale, pues pasar turno ¿Qué es la furia? Este personaje obtiene daño Igual es acumulación de furia Y furia incrementa En más 2 O sea, que ahora me pegan de más ¿No? Hostias A ver Obtienes 15 armaduras El personaje obtiene Vale, pacificado ¿No? Que no puedes atacar Tengo vigor La próxima vez que gane resistencia Se reembolsa y se elimina Con esto puedo obtener resistencia Es que me va a pegar de mucho Ah, no, no Tampoco me va a pegar de tanto Qué poco No tengo más daño, eh Lo que no tengo más daño Para matar a este Y este me va a pegar de 6 Me da igual Y este es de 6 Vale, perfecto Tampoco voy a recibir tanto daño Descarte una carta Obtienes 3 de ataque O sea, puedo hacer esto Descartar esta Y gano 3 de daño, ¿no? Pero como no puedo atacar Ok Pues hay que matar De una vez Podemos hacerle Con este No, con él Sí, contigo mismo Wow Está muerto Tiene 4 sangrados Se muere solito Así que ahora Contigo Hacemos daño aquí Bueno, y podemos hacer esto Ya está Equipamiento Me han dado una carta de equipamiento Ya me liga subida a nivel 2 Perfecto ¿Qué más has dado? Habilidad Golpe experimentado Infliges 5 Provoca daño cada vez que juegas esta carta En combate Más 5 de daño Si no has sido jugado Durante el final del turno El daño se restaura O sea, tienes que jugarla siempre Para que el daño vaya aumentando Mmm No es mala carta, eh Esto es bueno también 8 de armadura para todos los personajes Me la voy a llevar Fíjate Equipamiento Arrastra y suelta armadura Mira personajes para intercambiar cartas Me han dado una gran hacha, eh Y una lanza ¿Cómo? Pero ¿Cómo puedo ver las armas? Ah, me han dado una gran hacha Y una lanza Vale Es que el espadón mola Porque ataca todo, tío Si esta arma rompe La defensa del objetivo Infliges daño Igual a la armadura perdida A todos sus vecinos de rango Y línea de objetivos Dios O sea, le haces 14 Y si le rompen la armadura Le haces ese daño El daño de su armadura Rota A todos sus compañeros Hostia, esto es bueno, eh Y la lanza ¿Qué hace? Arma de hasta de dos manos Hace 12 Si el objetivo está Lisiado Infliges el doble Cada vez que el personaje se mueva Recibe daño igual A la acumulación de lisiado La lanza no me gusta Pero la gran hacha Me parece muy buena, eh ¿La sustituyo por el espadón? Es que cuesta 3 Pero bueno Tengo que darle a este hombre A ver Ha subido de nivel Le puedo dar otra voluntad A este tío Se lo voy a dejar Si, se lo voy a dejar Y creo que le voy a dar El espadón a él, eh Vale Lo voy a dejar así Vale Mi personaje ha subido de nivel Por lo cual le voy a dar Otro de estos Y un talento, ¿no? Vale, vale Sí, sí, sí Anticipación Cuando pierda vida Gana 20 armadura Porque acumulación Ok, esto es muy bueno, eh Para ser tanque Esto es muy bueno Cada vez que este personaje Inflige daño El daño se duplica Disminuye en uno Al final de cada turno Esto es bueno, ¿no? Gana rabia Espera un momento El talento A ver, un momento Un momento Falsa apertura Obtienes anticipación ¿Vale? Anticipación es La próxima vez que el personaje Pierda vitalidad por un ataque O sea, mi personaje Reciba daño Obtienes 20 de armadura Por cada acumulación De anticipación Ok Y además Gano rabia Obtienes Anticipación infinita Durante un turno Cuando su armadura Se rompe Todos los personajes Del rango Los personajes Activan Ganan Furia Ah, bueno Aplica cajada tóxica Siempre que el oponente Objetivo Obtenga un efecto de estado También recibe Dos venenos Inflija daño de arma Más 5 Si rompe la defensa Objetivo Inflija daño de arma Nuevamente Hostia Vaya arma esto Full bestia Este tío Sigue bloqueado Porque cuesta 2 O sea Tengo que limpiar Dos calles más Para poder llegar ¿Entendéis? ¿No? El 3 significa Que tengo que limpiar X calles Para poder llegar a él Hasta que esté en 1 Que puedo activarlo Así que Combate Vamos al combate Entonces Con la gran hacha Yo le hago 14 Y si le rompo La armadura Inflija esa misma cantidad De daño De la armadura Que la has rota A los vecinos De rango y de línea O sea Yo a este le hago Por ejemplo Putupum Pum pum Vale Le rompo la armadura A los dos Ahora con la mangosta Puedo hacer esto Puedo hacer Sin piedad Y este me va a atacar De 8 De 4 De 8 Y de 8 Todos a la mangosta Calmas un poco ¿No? Pero puedo matar a uno Puedo matar a este Perfecto Y así al menos No me hacen tanto daño Y con esto Puedo descartar carta Pero como tengo Carta que descartar Gano el beneficio Igualmente Bien 8 8 Vale Perderé Dos de vida Porque Van a full A por él Espado 12 a todos Los enemigos Del mismo rango A ver Que podemos hacer Tu vas a atacar Al gordete Y tu A la mangosta Me gustaría matar a este Ah este no puso el espadón Tiene que ser el pop Porque lo tiene equipado Vale Buena Y tu Ahora puedes hacer Acero afilado aquí Y matamos a este Perfecto No es muy complicado Por ahora No es tan nada complicado Abilidad Punta veneno Aplica 3 venenos Golpe vigorizante Inflige 8 de daño Si le daño Y final Infligido Accede los 12 Obtienes 1 resistencia Y 1 de Hostia Esto es muy bueno Yo creo que todo lo que sea Hacer daño por cero Bueno Aplicas 3 marcados Ah esto es lo de antes ¿No? Voy a darme esto A ver que tengo ¿Qué tal? Ahora puedo acceder a la muchedumbre ¿Verdad? Bueno Altar Un pequeño altar de madera de cedro Huele a hogar Nadie parece prestarle atención Al menos nadie De Downs Point Provisiones Una figura encapuchada emerge de las sombras Sorprendente que por un momento Revela un símbolo aliado Y te ofrece algo para la ruta Hostia Hostia Pero yo quería ver esto Ah no puedo todavía Aquí El altar Antes que el tipo ese Claro Estás pasando por atajos estrechos Cuando escuchas un choque detrás de ti Uno de tu grupo Se ha tropezado con una pared de madera podrida Te asomas Y ves un humilde santuario de madera De cedro Huele a casa No hay signos de habitantes Y las velas están resencendidas ¿Quién lo dirigió? Orar Elige un personaje Para aumentar permanentemente El máximo HP en 15 Se lo va a dar a la mangosta ¿no? Que la están focuseando un montón Wow Mi personaje acaba de ganar 15 más de vida Porque no puedo entrar en la muchedumbre No me dejó antes Eh Descarto un combate al azar Vale Comadreja loca La comadreja balbucea a los transeúntes Salpicándolos con saliva de su boca espumosa Está claramente alarmada Pero lucha para tener sentido Santuario Una posibilidad para sanarse Vamos a ver la langosta Bueno, comadreja La comadreja balbucea con una sonrisa maníaca en su rostro Antes de farfullar en un ataque de tos ¿Quieres cambiar un pedazo de ti? Jeje, juici, puede ayudar Jejeje ¿Transformar una carta de habilidad? Pues no ¿Puedo acceder a la muchedumbre? ¿Pero por qué no puedo? No entiendo Es que no entiendo por qué no La verdad Bueno Cruce La calle se ramifica frente a ti Será difícil regresar a través de la bulliciosa multitud Intentar cruzar la calle Siente experiencia, inteligencia Encuentras una carta importante De tus superiores con información importante Respecto al enemigo Acuérdamela Vale, subo de nivel Voy a darle otro de esto No, tú no Tonto Ok Ah, vale La muchedumbre simplemente es por si quiero atravesarla Vale, no es ningún evento Ni nada por el estilo Eh... ¿Volvemos atrás o qué? ¿Qué pasa? Ah, vale ¿Qué es esto? Una habilidad pasiva Veneno Perdón, pestilente En el turno nueve Duplica la acumulación de veneno en todos los oponentes No, en turno nueve no estoy llegando Como este personaje juega una carta Aplicas uno a un enemigo aleatorio Wow Cada vez que este personaje recibe daño El atacante obtiene uno Estos dos son muy buenos, eh La mangosta va a veneno, eh Parece Eh... Perdón A ver Infectado mola Porque aplico venenos Cuantas más cartas juegue Pero Tóxico también Porque aplico a todos los que me ataquen ¿Qué es mejor? Yo creo que es mejor Infectado Porque no todos le van a atacar a él Mentor, modifica tu mazo Una ronda Curar el 50% Cruce Modifica tu mazo A ver ¿Qué me cuentas? Duplicar una carta No, no voy a duplicar nada Vale El mentor duplica cartas Sin más, ¿no? Uy A ver Combate, combate Y combate Pues nada Aquí creo que es un combate de élite, ¿verdad? Porque sale la calavera hasta aquí arriba Va para allá Compate de élite puede ser Coño, que gordos Tienen 6 de armadura Me van a atacar de 30 Ojito, eh Al menos este tiene el infectado Cuando juega cartas Voy a intentar jugar todas las cartas Posibles con él Tú No tienes el espadón Realmente el gordo Este de gordo no hace nada, ¿no? Puedo hacer 2 4 Sí Con la mangosta El primer espadón, ¿vale? Y les aplico el veneno A un aleatorio Ok 8 a todos Otro veneno a otro Y puedo seguir jugando cartas con él Puedo utilizar esto, por ejemplo Y todos van a atacar A la mangosta Le van a atacar de 20 Puedo ponerle armadura a ella, ¿eh? Vale, está muerto ¿Esto es al principio del turno? Al comienzo del turno Está muerto Perfecto Entonces, ahora con él puedo aplicarle Armadura a mi aliado Lo dejo ahí Y contigo puedo atacar A este Entonces, este muere Y no me van a hacer ningún tipo de daño Perfecto Ganan daño por la furia Pero yo creo que les puedo matar ahora, ¿verdad? 6 al 1 con menos vida Pues se lo voy a hacer con él Se muere 3 venenos a este Más venenos Y le puedo hacer un empuje Aunque no le va a hacer casi nada de daño ¿Y de a quién vas a atacar? La mangosta Pues ponte armadura Ok Ah, pues mira 5 y está muerto Perfecto Easy peasy bros Una carta ¿Qué me das? Roba dos cartas Y obtienes Lo de preparación, ¿no? Vale Inflige 5 de daño Si rompe la armadura del objetivo Le inflige 4 por 3 Hmm Hostias Golpe de brumador Inflige 6 daño de arma Si el personaje activo tiene un arma de 2 manos Inflige 6 daño en toda la línea Me lo voy a llevar Porque todos mis personajes tienen arma de 2 manos ¿Qué me has dado? Alabarda y hacha de guerra Alabarda 12 daño de rango Al rango A los enemigos de atrás ¿Vale? Los enemigos golpeados ¿Qué obtienen? Sangrados Sufren 6 Lisiados Hacha de guerra No voy a llevarme nada Vale, no voy a llevarme nada Voy a continuar Me gusta el equipamiento que me han dado Estaría guay que también te dieran cascos Y, ¿sabes? Pecheras Cosas así me valería bastante Vale, pues nada Luchar Uh, mira un arquero Un arquero Esto de rango, ¿eh? Hostia, que malas cartas, ¿no? Vale Tenemos un golpe abrumador Este va a ser a la mangosta A la mangosta Bueno, a todos A la mangosta Y este no tiene ninguna declaración de ataque ¿A quién va a atacar este? Entonces Tengo que atacar con él Pues esto inflige daño de arma Que es 12 ¿Y este? 14 Igual me renta Atacar con él Ah ¿Puedo matar a este? No, pues este tiene 38 de vida Bueno, le pego a este ¿Por qué no ha hecho el daño? Si el personaje activo tiene un arma de dos manos Se inflige daño a toda la línea ¿Por qué no lo ha hecho? Mi personaje tiene un arma de dos manos ¿Por qué no ha hecho daño? A ver, se considera ¿Esto es una línea? Se supone que esto es una línea, ¿no? O líneas hacia atrás No lo sé A ver, vamos a hacer daño Que tiene menos vida Perdón Cancela, cancela Cancela la acción No puedo Cancela la acción Por favor Déjame retroceder Que quiero seleccionar la mangosta No me deja cancelar la acción, ¿eh? Esto tienen que arreglarlo No puedo cancela la acción Quería seleccionar la mangosta Para meter el veneno Descartas una carta y obtienes tres Vale, lo que voy a hacer es pegar primero Y ya está Venenito a todos Vale, voy a recibir daño, ¿eh? ¿Y quién ataca este? ¿No ataca? ¿Por qué no ataca? Ahora sí va a atacar Ataca de 8 al gordete Vale ¿Tú vas a pegar de 12? ¿No vas a pegar de 12? Vale, ¿por qué? ¿Por qué no declaran daño? O sea, me refiero ¿Por qué no sabes quién van a atacar? Si esta arma rompe la defensa Es el objetivo y fría daño igual a... Vale Pues podemos atacar A este bobo Vale, para que le pegue a todo Con la mangosta Podemos hacer Golpe experimentado Gana carga, perfecto Golpe vigorizante Y como no sé quién... Es que no sé quién van a atacar, ¿eh? Voy a poner armadura a él Y no puedo replegarme Bueno, fin del turno Solo me ha atacado él Los demás no han hecho nada Ahora sí van a atacar, ¿vale? Este no va a atacar Pero estos sí De 2 y de 6 Entonces, este morirá en breve Son de la misma raza No es verdad ¿Cómo sé qué raza es cada una? Guardia de la ciudad Lancero de milicia Vale, muertos Y este no va a atacar Así que no me preocupa Pero mira, si esto está en rango posterior Le hace 12 Bien Y se muere con el veneno Puedo pasar turno y ya está Está muerto ¿What? No tenía turno O sea, no atacó porque no tenía turno Un poco raro eso, ¿no? Un poquito raro eso Hay que entenderlo mejor Elijo un objetivo Mueve una posición libre en su rango 3 daño X pasa porque acumulación de sangrado Si el personaje activo está en el rango delantero En el rango posterior Plica 3 No, no quiero nada Aquí ha sido de nivel 3 ¿Quién ha sido? Amelin Vale Dale otra acción más Y una pasiva Rabioso Al comienzo del turno Si este personaje tiene menos del 30% de vitalidad Obtiene uno de ira Vale Cada vez que este personaje fuerce a un enemigo a moverse Le aplicas uno De abrumar Si al comienzo del turno Si el personaje no tiene aliados en su rango Obtiene 15 y uno de resistencia Personajes en su rango Hostia, no me gusta nada, ¿no? Es que no tengo nada que obligue a moverse al enemigo Y lo de poca vitalidad No lo voy a aprovechar casi nunca Bastión está bien Si quiero hacerlo tanque Pues tendría que tener un personaje Tendría que tenerlo alejado Voy a darme el bastión, ¿vale? Lo de los rangos no lo he entendido del todo bien Luchadores Comprar cartas Un grupo de osos Cada uno tan ancho como un barril Se entrena en un foso de lucha improvisado Sus posturas defensivas son notables Comerciante de cuchillos Un castor de aspecto engreído Está puliendo ofensivamente sus productos Mientras brillan a la luz de las linternas del festival Eh, o si no, patrillo pesada A ver, ¿estas luchadores? Ah, puedo comprar cartas Vale, he hecho que colosal Piro todo Igual el número acumulado Esto es bueno, ¿eh? Pues nada No sé, no me llama la atención nada Tengo que pasar por estos Sí o sí Pensamiento rápido Sube de nivel el personaje Se presenta una oportunidad Para que uno de los escrutas Demuestre su valía Ojo Algunos guardias se acercan Deben actuar rápidamente ¿Qué aconsejas? Puedes subir de nivel a mi mangosta Que está fulope, loco ¿A quién le pides consejo? Un personaje subió de nivel Let's go Y voy a darlo de voluntad No, no, no Voy a seguir dándole resistencia Porque de voluntad por ahora No la estoy aprovechando Ahora sí me hace falta voluntad Mira Talento Obtiene dos de resistencia Por cada efecto de estado En el oponente objetivo ¡Hostias! Tienen efectos de estado El enemigo, ¿eh? Con los venenos Esto puede ser bueno Restaura doce de vitalidad Y elimina sangrado De cada personaje del rango ¡Hostias! Mover o cambiar de posición Dos veces Con esto puedo alejarme, ¿no? Del rango del gordete Para que gane el talento El bastión Pero eso está muy guapo, tío Y eso también Porque gano dos de... ¿Qué? Dos resistencias Pero bueno No me hace falta tanta resistencia No tengo tantas cartas que jugar Yo creo Voy a ponerme esto, ¿eh? La curación Combate, combate Pues nada Patria pesada Entiendo La patria pesada Tiene un tres Si yo la activo Cuando tiene tres Creo que quita tres calles, ¿no? O sea, tres puntos A las demás calles Creo Creo que funciona así ¡Hostia! ¡Cuánta gente! ¿Qué es esto? Vale, estos de atrás No van a atacar Parece Pero estos de delante Sí, van a atacar Todos a la mangosta Tío, ¿qué es dejar de en paz A mi mangosta? ¿Estáis borrachos? Vale, mangostitas Espadón a todos Pum, pum, pum Perfecto Venenito al de abajo Bien Eh... Pa, 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 pa Si hay un lopente con la vitalidad más baja Tengo que usar todo realmente, ¿eh? Tengo que usar todas las habilidades Vale Vale Obtiene quince armaduras El personaje obtiene ¡Ustias! Que le van a atacar a mi mangosta La van a poner hasta arriba, ¿eh? La van a poner hasta arriba La mangosta, loco Bueno, tiene bastante vida Bueno, estos no van a atacar Sino que van a atacar los de atrás Vale Bueno, tengo la niebla extraña, ¿eh? Puedo utilizarla, curarme Y poner veneno en otro Ok Mira, puedo hacer una cosa Y es Utilizar esto Darle cinco Y moverlo atrás Entonces, gana el bastión, ¿no? Él ahora gana bastión Vale, gordete muerto Otro menos Otro menos Van a atacar delante Por lo cual tengo bastante armadura con él ¡Wow, tío! Le di el talento ese Que aprovechaba los debuffos A la mangosta No me acuerdo Si rompe la defensa del objetivo Inflige nuevamente Vale, hostias ¿Esto de quién era? Esto era de él, ¿no? El pulverizar ¡Dios! ¡Qué bueno es el pulverizar, tío! Va a atacar seis A la mangosta Entonces tú Vamos atrás No puedo utilizar esto Sin perder lo otro, ¿no? Bueno Es que no me deja cambiar de carta, tío ¿Por qué no me dejas cambiar de carta? Bueno, fin, da igual Lo utilizo para el próximo turno, creo Seis venenos Cuatro venenos Joder, tío Lo del veneno es rotísimo, tío Considero que lo del veneno está bastante bien Vale Vamos a ponerlo en la línea Los dos tienen un arma de dos manos Por lo cual Si yo pego aquí Le pego el de atrás Ah, vale Línea Ok En horizontal Vale Esto sería columna Hacia abajo sería columna Es importante entender eso, entonces ¿Quién va a atacar? Los atrás, ¿no? Va a atacar a la mangosta Quiero matar a este Porque va a atacar a mi mangosta Y no quiero que ataca a la mangosta Puedes matarla Ahí está Oh Ah, sí, se muere, se muere Y gana dos de defensa Bien Quince, perdón ¿Está ganando el bastión? Sí, está ganando el bastión Vale Si él está fuera del rango Fuera del rango Imagino que es al lado ¿Verdad? O sea Puede estar atrás Y ganar la armadura Es que es muy tanque esto Bueno, todos muertos Perfecto Ya está ¿Qué me has dado? Lanza y arco corto Ojo Un arco corto A verlas Uno Uno ataque Pasa el rango delantero Inflige ocho daños Si no puede moverse Más una resistencia Doce daños Si el objetivo está lisiado Inflige el doble Vale, no quiero nada Y le di el talento ese, ¿no? Ah, no Le di la curación Igual tiene que aprovechar Lo otro, ¿eh? Los debuffos y tal ¿Qué me das? Aplicas cuatro marcados Son diferentes las habilidades ¿Lo veis? Trauma y provocación Pero es el mismo dibujo No, no quiero nada Vamos a terminar esta fase Hostia, 44 minutos Se me ha ido la olla Ladrón Menos 100 florence Comerciante de cuchillos La comadreja ¿Qué me cuentas? ¿Qué era lo que hacía? Es transformar una carta de habilidad ¿Vos transformaron una carta de habilidad? Esta, por ejemplo Esta no me gusta, ¿eh? Esta es buena con la carga, pero O si no, estas que hacen robar Robar una carta obtiene Esto es una mierda ¿En qué me la transformas? Toda la acumulación de esto Hostia Esto se lo voy a poner Para el gordete Para el gordete, tío Intenta cruzar la calle Venga Se me descarta todo Perfecto 600 florines Puedo sanar a todos mis aliados Y forjar Escuchas el ruido del acero Y sientes el calor Sofocante a través de un pequeño arco ¿Qué es la forja? Vamos a ver qué es la forja ¿Qué es la forja? Ah, para comprar, ¿no? Es para forjar Cada vez que te mueves Obtienes 5 de carga Vale, pues nada Pensé que la forjara para mejorar mis cartas Pero no, no ha sido así Callejón escondite Callejón escondite Entrar al escondite Hostias Es una trampa Es una trampa Es una trampa Hostias Combate de élite A ver A por este, ¿no? Que se ve poderoso Vamos a por este 72 de vida La madre del cordero A ver Tengo para mover a mi aliado A ver, ¿yo puedo moverlo sin más? No, no Tengo que moverlo con alguna carta Vale, puedo romper la armadura Si esta arma rompe la defensa Inflige este daño igual a la armadura perdida A todos sus vecinos de rango Vecinos de rango Intuyo que es Este de aquí Y el de atrás, ¿no? La derracha Vamos a romper la armadura, ¿no? Dijo sangrado Sí, vale Ahí estoy el de al lado Ok 14 Si el personaje activo Tiene un arma de dos manos Inflige ese daño en toda la línea No hay línea Una pena Pero bueno Puedo hacerlo igualmente Vamos a los pequeños, ¿eh? Primero Venenitos Perfecto No, le he pegado el gordete Sin querer Vale Voy a comer daño, ¿no? Bastante, creo ¿Qué daño? Esperados Uff Qué daño, tío Y ahora vuelven a atacar 6, 6 y 9 Ocho daño a todos de la misma especie O sea, sería a este y a este, ¿no? ¿Qué tiene el espadón? Ahora tienes tú Ok Vale Están muertos Tú vas a atacarles a los dos ¿Por qué? Ataque amplio Yo tiene 5 de armadura Por cada enemigo golpeado Eso no me gusta, ¿eh? Vale Perfecto Con él puedo aplicarle esto a él Y moverlo aquí Ok Y tú vas a ponerte esto Y vas a ganar No puedo Ah, tengo lo de no poder jugar, ¿no? ¿Qué es esto? No puedes jugar cartas Ok Pues Tú Vale, perfecto Se están envenenando Que flipas ¿Qué tiene este? Hostia, esto acaba de reventar ¿Qué es esto? Reforzar Carga Vale Puedo pegarle con el pulverizar Que creo que lo tiene él, ¿no? Porque le rompe la armadura Pum, pum Lo destruye, chaval Y con tú también Pum Gana más daño Podría haber pegado con esto Y habría hecho un montón de daño Pero bueno Ahora con él No tiene cargas de esto Así que da igual Tío Déjame cancelar la acción Esto está bugueado, ¿eh? ¿Ves? No puedo cancelar la acción Pues nada Está muy mal eso, ¿eh? Este se va a morir Vale, júrate No te deja cancelar la acción Una vez seleccionas la carta Ya está, te jodiste Se mueve Dos por cuatro Intercambio una posición aleatoria Vale Pues ¿Qué podemos hacer? Esto no le va a hacer casi nada de daño Pero bueno Le aplico venenos, ¿sabes? Me ha devuelto daño ¿Por qué me ha devuelto daño? Represalia Ah Represalia No lo leí No, esto no puede ser No, porque es el talento de él Vale Vale, hemos ganado Mira todo el veneno que le meto, ¿eh? Le pego Le pego catorce por turno Qué barbaridad Mira, 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 mira el golpe Mira el golpe Cincuenta y dos ¿Y qué me da de equipamiento? Armadura ligera superior Armadura pesada Bien Por fin, por fin me da algo diferente Comienza a caer combate con diez Y comienza a caer combate con veinticuatro ¿Dónde está? Ah, vale Aquí Vale, ya está Mola, ¿eh? Como se les cambia la armadura A ver Espera, ¿no se lo puedo dar a él o qué? No, a él no puedo, ¿no? O sí Sí Vamos a ver Está bugueadísimo esto, ¿eh? Sí, se lo puedo dar a él De hecho, se la voy a dar a él mejor Porque el otro ya gana un montón de armadura Perfecto ¿Qué carta tengo aquí? Inflige daño de armas Si el personaje usa dos armas Atacas dos veces más ¡Hostias! Inflige cuatro de daño del equipo oponente O sea, a todos los rivales Copia la armadura acumulada del enemigo objetivo Voy a llevar esto Vale, pues nos lo hemos pasado, ¿no? Riqueza Excelente Unidad Cura el equipo 100% Más mil flores O subida de nivel de personaje No Cura el equipo 100% Vale, ahora volveríamos a empezar Una ruta más Está muy guapo, gente El juego Me gusta muchísimo ¿Qué pensáis? Dejadme en los comentarios Vuestras impresiones Y nos vemos en el siguiente vídeo Aquí tenéis Banner of Ruins Acaba de salir hoy Lo podéis comprar en Steam si queréis Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.